Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta predica sobre la esperanza, pero no sobre una esperanza vacía ni una fantasía. Si Dios actuó en el pasado, liberando al pueblo de Egipto, también lo hará ahora. Dios no lo ha abandonado antes y, por lo tanto, tampoco lo hará ahora. Iniciemos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. ¡Qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos así en esta feria ya privilegiada del Adviento. Preparamos nuestro corazón. Preparamos nuestra propia vida para que Jesús pueda nacer en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Al iniciar la Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento de tu Hijo nos libre de la antigua esclavitud del pecado y nos ayude a vivir como hombres nuevos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso, llegarán los días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente tu nombre glorioso y que su gloria llene toda la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo María su madre estaba comprometida con José Y cuando todavía no habían vivido juntos Concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo Que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente Resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba en esto Se le apareció un ángel del Señor Y le dijo José Hijo de David no temas recibir a María tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo A quien pondrá el nombre de Emmanuel Que traducido significa Dios con nosotros Al despertar José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Llevó a María a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que lindo entonces Hoy estamos en esta feria privilegiada así se dice De Adviento Estamos ya tan cercanos a la Navidad Y por lo tanto preparamos nuestro corazón Preparamos nuestra vida a la venida del Señor Y aquí tenemos algo esencial y fundamental De lo que significa el acompañar en nuestra propia vida Al niño que se ha encarnado Al niño que está en medio de nosotros Ya comienzan las primeras dificultades En realidad la figura de José Nosotros sabemos muy bien queridos amigos Que es esencial y fundamental para que exista el mesianismo Porque el Mesías tendría que nacer de la tribu de Judá Y entonces José aquí le está dando el apellido al niño Jesús El salvador del mundo, el Mesías Que tiene un apellido Que es el apellido entonces de la tribu de Judá A través de José Pero nosotros sabemos muy bien Que el niño nace por obra del Espíritu Santo Y aquí viene entonces la complicación Porque justamente María al engendrar En el capítulo anterior habíamos leído También lo leemos también A través del Evangelio de San Lucas El capítulo primero, el capítulo uno Entonces como el Señor se hace presente Y como entra Dios mismo El Espíritu Santo El Espíritu Santo engendrará en tu seno A ese niño que será llamado Hijo del Altísimo Es decir, Dios Encarnación Peñandillara lleva oñemui Peñandere gepube, Peñandillara oñemui Peñandere cobebe, Peñandere sociedad Y les estaba diciendo que no era fácil Porque al comienzo incluso José Dice, resolvió abandonarla en secreto Pero en cuanto estaba pensando en esto Es el Señor mismo el que actúa Dentro de la historia de la salvación El ángel del Señor se le aparece en sueños Y le dice José, hijo de David No temas en recibir a María tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella Proviene del Espíritu Santo Entender, discernir, saber, conocer Lo que el Señor nos propone Queridos amigos, no es fácil Opeale a discernimiento y nada Opeale ayer uriana José, el hombre justo José por otra parte El hombre manso José por otra parte Que nos invita también a nosotros A hacer un camino de discernimiento Aún en el momento de las dificultades Porque es aquí cuando recibe La fuerza del Espíritu Y que le dice No, este niño que nace Es nada más y nada menos que el Hijo de Dios El Hijo del Altísimo Y le pondrás por nombre Joshua Que quiere decir justamente Salvador Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentamos ante el Señor Todas nuestras intenciones A cada intención respondemos Ven, ven, ven Señor Ven, ven, ven Señor Por nuestra iglesia Para que esté animada Y fortalecida por la palabra de Dios Y la Eucaristía Oremos al Señor Ven, ven, ven Señor Por nuestras familias Para que acompañen a los jóvenes Y respondan a sus necesidades Oremos al Señor Ven, ven, ven Señor Por todos nosotros Para que salgamos al encuentro del Señor Y la Navidad sea una fiesta cristiana Y la Navidad sea una fiesta cristiana Para todos Oremos al Señor Ven, ven, ven Señor Por nuestros difuntos Para que reciban la salvación Por la misericordia de Dios Padre Oremos al Señor Ven, 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 ven Señor Padre bondadoso Escucha todas estas intenciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueve Gozo de saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa se renueve Gozo de saber Tu amor Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Te suplicamos Padre Que nuestra ofrenda sacramentalmente Nos haga agradables a ti Para que podamos participar De la eternidad de tu hijo Gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Al venir por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De la redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así Si la plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora en Vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder Del honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder Del honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Nuestro Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo En piedad De nosotros De nosotros En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Dános la paz Dános la paz Dános la paz Dános la paz Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Ven saciate Ven al altar Dios es comida Que se nos da Ven saciate Ven al altar Dios es comida Que se nos da Oración final Ayúdanos Señor A recibir en la iglesia El don de tu misericordia Y a prepararnos Debidamente Para celebrar La llegada De nuestro Salvador Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos A nuestra madre La auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que el Señor Les bendiga A todos Quiero caminar Contigo María No solo un momento Todos los días Necesito Tu amor De madre Tu intercepción Ante el Señor Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu mando No tengo miedo Nena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.